Pa, ¿tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Ese reguero que tú me dejas a mí a veces ahí. Y lo dejas ahí tirado. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? Que tú dejas ahí la ropa atado. ¿Qué? Ah, ¿y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Que tú nada más quieres que uno coma peje y pescado y marisco la semana entera. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? Que tú sabes para desagrar y duradoura. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? Que a veces tú me das muchos besitos así muy mojados y como que me dejas muchas babas sin tirar. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? Sí. Que cuando yo me tiro un pedo tú dices de todo. Y cuando eres tú no ha pasado nada. Pa, ¿y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Que cuando yo voy a comprar algo en el supermercado, tú siempre dices algo. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? Sí. Que cuando tú me mandas el coño y me la vas a comprar, me dices como si cuenta cosas. Y no me lo anotas. Ajá. Pa, ¿y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Que tú tienes un motor y yo quiero andar en un carro ya. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? Que tú y yo no ganamos para un carro. Pa, ¿y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? ¿Qué? Nada. Todo me gusta. Ay, Dios. ¿Y tú sabes lo que no me gusta de ti? ¿Qué? Que tú vas a estar en el salón dos mil pesos y yo en la peluquería doscientos. Ajá. 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 Ajá, mira qué bien. Pa. ¿Y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Que tú no quieres llevar con helado de esos de cincuenta pesos y yo quiero de los helados más caritos. Ajá. ¿Y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Que tú nunca pones. Ajá. Pa. ¿Y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? ¿Qué? Que a veces tú tienes un bajito en esos pies y no te gusta lavarse los pies con él. ¿Y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Ajá. 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 Pa. ¿Y tú sabes qué es lo que no me gusta de ti? Ajá. Que yo tengo que hacer cosas y tú a veces por estar hablando conmigo se me pasa el tiempo y no lo hago. ¿Y tú sabes que es lo que no me gusta de ti? ¿Que hay ideas?